Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¡Ahora! ¡Muevelo, covelo, 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 covelo. ¡No te gusta, banquito! ¡Oye, calladito! ¡Las he cansado! ¡Los diálos de la cochechica! ¡Los, dos, tres, un! o o oh no o o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Sigue Lack, como vos veís! ¡Sigue Lack Ara 1970! ¡Eh! 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 ¡He.» ¡Nombró esta brava a la izquierda! ¡Vaya fuera! ¡V activated! ¡Vocτα desde su graduated. ¡Ahí veí, vas! ¡Quien va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.